Sofía dijo a la Kazam. El vampiro regresó a su castillo. Estaba contento. Sofía y el regreso de la bruja. Sofía está contenta. Jordan está contento, también. Ellos ayudaron al vampiro. Ellos escuchan la risa de la bruja. Jordan tiene miedo. Sofía tiene miedo, también. Jordan se transforma en el gato. Sofía se transforma en la araña. La bruja entra. Ella ríe. Ella dice, ven acá, araña. Pero Sofía tiene miedo. La bruja ve su libro. Ella dice, ¿por qué está aquí? Sofía piensa. Tiene un plan. Ella se transforma. Está enojada. La bruja escucha a Sofía. Ella quiere capturar a Sofía. Sofía dice a la Kazam. La bruja se transforma en una tortuga. Sofía está contenta. Jordan se transforma. Está contento, también. Sofía y Jordan descubren la varita mágica. La bruja la puso encima de la mesa cuando entró. Jordan pone la tortuga en un frasco grande. Sofía toma la varita mágica y hace un hechizo sobre la casa. Jordan dice adiós a Sofía. Sofía dice a la Kazam y Jordan se desaparece. Sofía está contenta. Ella está lista para regresar a su casa. Ella dice a la Kazam y se desaparece. Los padres de Jordan están en la sala. De repente, Jordan se aparece. El padre de Jordan está muy contento. Su madre está contenta, también. Los padres de Sofía están tristes. De repente, Sofía se aparece. Su padre está contento. Su madre está muy contenta, también. Tres meses más tarde. Sofía se columpia en el jardín. De repente, una araña llega. Sofía se transforma en una araña. La araña dice, la bruja se escapó. Sofía tiene miedo. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué es? Es una tortuga. ¿Dónde está la tortuga? Está en un frasco. ¿Quién es? Es la madre de Jordan. ¿Quién es? Es el padre de Sofía. ¿Quién se aparece? Sofía se aparece. ¿Quién se desaparece? El padre de Sofía se desaparece. ¿Qué descubre Sofía encima de la mesa? Descubre una varita mágica. ¿Qué hace Sofía? Ella hace un hechizo. ¿Cómo se siente Sofía? Está enojada. ¿Cómo se sienten los padres de Sofía? Están contentos. Sofía y el regreso de la bruja. Sofía está contenta. Jordan está contento, también. Ellos ayudaron al vampiro. Ellos escuchan la risa de la bruja. Jordan tiene miedo. Sofía tiene miedo, también. Jordan se transforma en el gato. Sofía se transforma en la araña. La bruja entra. Ella ríe. Ella dice, ven acá, araña. Pero Sofía tiene miedo. La bruja ve su libro. Ella dice, ¿por qué está aquí? Sofía piensa. Tiene un plan. Ella se transforma. Está enojada. La bruja escucha a Sofía. Ella quiere capturar a Sofía. Sofía dice a la Kazam. La bruja se transforma en una tortuga. Sofía está contenta. Jordan se transforma. Está contento, también. Sofía y Jordan descubren la varita mágica. La bruja la puso encima de la mesa cuando entró. Jordan pone la tortuga en un frasco grande. Sofía toma la varita mágica y hace un hechizo sobre la casa. Jordan dice adiós a Sofía. Sofía dice a la Kazam y Jordan se desaparece. Sofía está contenta. Ella está lista para regresar a su casa. Ella dice a la Kazam y se desaparece. Los padres de Jordan están en la sala. De repente, Jordan se aparece. El padre de Jordan está muy contento. Su madre está contenta. También, los padres de Sofía están tristes. De repente, Sofía se aparece. Su padre está contento. Su madre está muy contenta, también. Tres meses más tarde. Sofía se columpia en el jardín. De repente, una araña llega. Sofía se transforma en una araña. La araña dice, la bruja se escapó. Sofía tiene miedo. ¿Qué va a hacer ahora? Sí.